Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y una famosa youtuber coreana sorprendió a sus seguidores con su continua transformación después de que comenzó a hacer dieta Jan Soobin es una de las más famosas youtubers que hay en Corea y ella está sorprendiendo a sus seguidores Con su impresionante transformación continua a través de la dieta y el ejercicio Con una cantidad de 2.5 millones de suscriptores, Jan Soobin ha estado mostrando a los fanáticos un vistazo a su viaje hacia una mejor salud desde agosto del 2019 Desde entonces ha actualizado a los fanáticos con información sobre su dieta y ejercicio Ha perdido 35 kilogramos, 77 libras de 131 kilogramos, 288 libras en 6 meses y todavía se está fortaleciendo Y Beckian de SuperM es adorable con un sombrero mexicano que le cubre todo el cuerpo Beckian cautivó a los fanáticos con su ternura mientras estaba en su gira en México con SuperM La estrella apareció en México el 9 de febrero con un sombrero del tamaño de la parte superior de su cuerpo El idol se ve adorable con un aspecto más brillante y sonrió dulcemente para las fans Mientras los fanáticos animaban al grupo por su actuación, sus contactos azules y su cabello azul plateado también resaltaron su aspecto general Los internautas comentaron diciendo Mi corazón no puede dejar de latir, como es tan lindo, ah no puedo respirar Y por si te lo preguntas, si ese es el mismo sombrero que estuvimos viendo en un directo donde estábamos viendo el concierto de SuperM En el que unas chicas estaban intentando lanzarle el sombrero, por lo cual parece que si lo lograron Después el directo se cortó, pero aquí tenemos el resultado final Por lo que muchos nos emocionamos en ese directo, por fin se cumplió Dale like por este hermoso momento y dale like si te gusta Beckian Y BTS regresa a Estados Unidos, esto para dar una entrevista especial en Rockefeller Plaza en Today Show de NBC el 21 de febrero El video dice, hola nosotros somos BTS, ARMY el 21 de febrero estamos en Today Show Es el día en el que nuestro álbum Mod 7 será lanzado, así que ven y únete a la plaza, no podemos esperar para ese momento Ellos regresarán a Estados Unidos para la entrevista, pero ellos no harán una actuación De todas formas estaremos viendo, si es que consigo algún stream, esa transmisión en directo en mi canal Y también en Twitch, para que me vayas a seguir en Twitch, twitch.tv diagonal coreymas Y se revelan nuevos productos de los personajes animados de BTS, en esta ocasión todo lo que necesitamos Para tener una buena salud bucodental, esto es un pack de 7 cepillos Con recambios y enjuague bucal en pastillas Y los chicos de BTS ganan otro premio más, los dos conciertos de BTS en Wembley han ganado un premio al momento del año en los NMA Awards 2020 Y esta es una actualización del Instagram del artista Jiyun Kang con el video de detrás de cámaras de Connect BTS en Seúl Y Jin revela que no sabía de los planes de BTS Recientemente un fan comentó en Weverse de los chicos acerca de los planes que tenía para presentarse en el programa de Estados Unidos To Nice Show con Jimmy Fallon El comentario de la chica fue extendido como si aún no fuera un evento confirmado Anunciando que solo eran rumores y que tendría que mantenerse al pendiente para más actualizaciones Se trata de un show que ARMY ha estado esperando desde hace varios días tras un anuncio oficial Aunque la fecha exacta tardó un poco más en darse a conocer Sin embargo ya se sabe que el día elegido es el 24 de febrero Donde además se avisa que los chicos presentarán una nueva canción como sorpresa para los fans Ante este comentario en forma de sospecha Jin poste una respuesta en forma de burla Donde decía en serio Como si él no tuviera idea de esta posible presentación Los fans han comentado de las divertidas respuestas de los miembros Que han dado últimamente ante los posts y comentarios de ARMY Reflejando la confianza que tienen con su fandom Y Jimin y Jungkook en una subunidad Lau anticipó que una de las colaboraciones posiblemente emocionaría mucho a la audiencia Para luego continuar presentándola Se trata de Who, pista en la que estuvo colaborando BTS Esa es la segunda ocasión en la que el compositor trabaja junto con BTS Después del remix de Make It Right Lau comentó que sin muchas esperanzas de que aceptaran colaborar nuevamente Envió la canción a los chicos Pero sorpresivamente para él ellos estaban interesados Y durante un tiempo intercambiaron el trabajo que realizaron para la grabación de la canción El vistazo de la canción dejó ver que cuenta con las voces de Jimin y Jungkook Por lo que podría tratarse del primer trabajo que hacen juntos como subunidad Lau externó que se trata de una canción muy emotiva Acerca de ver a alguien que ama transformarse Al grado de no reconocerla Y además admitió que se trataba de una de las piezas favoritas dentro del álbum Y Chang'eol se convierte en el primer idol masculino en alcanzar 20 millones de seguidores en Instagram Chang'eol ha alcanzado un logro impresionante El 15 de febrero el miembro de EXO alcanzó 20 millones de seguidores en Instagram Él es el primer idol de K-pop masculino en hacerlo Solo por detrás de Jennie de BLACKPINK con 24.3 millones de seguidores Y de Lisa de BLACKPINK con 29.4 millones de seguidores Su compañero de EXO, Sehun, también puede alcanzar pronto este logro Con su actual conteo de seguidores de 18.3 millones Y Jin y V de BTS estaban destinados a llevarse bien según la astrología coreana Si lo crees, entonces lo crees Las cosas están escritas en las estrellas Los horóscopos son reales La adivinación es ciencia También lo es la carta natal Y la vida predestinada que viene con ello Y si tal es el caso, si tales cosas son verdad A continuación, solo tiene sentido Que Jin y V son tan buenos amigos Porque sus fechas de nacimiento hacen que coincidan Un experto en astrología coreana compartió en línea que Según el cumpleaños y la carta natal de Jin de BTS Es el GAMPOP O en su equivalente más cercano al inglés Un árbol fuerte Las personas del tipo GAMPOP Nacen con fuerza imparable para crecer y progresar Estas personas se pueden describir como una flecha hacia arriba Están empujando constantemente como árboles jóvenes Que florecen en la primavera Sus destinos los dictan a ser confiados Afectuosos y optimistas Son exactamente como el Worldwide Handsome ¿Sabes? Por otro lado, el cumpleaños de la carta natal de V Lo convierte en un EULMO Lo que sería como exuberante Este tipo de personas son sobrevivientes natos Se pueden describir mejor como flechas laterales Este tipo de personas son flexibles, versátiles Y lo suficientemente completas Como para mezclarse en cualquier lugar Y en todas partes Su destino siempre los lleva a crecer tan alto y poderoso Como sus alrededores Sin importar cuán pequeños comiencen E independientemente del entorno En el que se encuentran las personas EULMO Presumen sus habilidades inigualables Para pavimentar caminos Si esta no es la descripción más precisa de V Entonces, ¿cuál es? Finalmente, cuando una persona GAMPOP Y una persona EULMO se unen Bueno, la imagen debería ser bastante clara Imagínate un árbol muy alto y sólido Con enredaderas de hierba que crecen envueltas A lo largo de su tronco y ramas Son inseparables e invencibles juntos Como unos se elevan alto y se extienden de par en par El experto comentó El GAMPOP JIN Es el que ayuda a ELMO V a crecer juntos Y alcanzar la plena floración Y con eso dicho No es de extrañar Que sea una subunidad Propia apodada cariñosamente Como los WANSON KIMS Así que ahí lo tienes JIN y V siempre han sido el uno para el otro Para ser amigos Su amistad puede ser más perfecta Y un compañero de un ARMY comparte una foto de su hija Usando los nuevos escritorios Donados por Jimin de BTS Recientemente Jimin de BTS Hice una donación a su antigua escuela secundaria Cambiando todos los escritorios De 1200 estudiantes que asisten La noticia de su donación se difundió rápidamente Y los fanáticos de todo el mundo Dieron a conocer su amable gesto En la aplicación para fanáticos Weavers Un compañero de un ARMY publicó un mensaje Acerca de que su hija Podía usar los escritorios de Jimin Que había donado a la escuela La hija de un fanático estaba asistiendo A la escuela secundaria de Busan La AR High School Y estaba feliz de saber que podían estudiar Con escritorios nuevos La persona que es estudiante de último año de secundaria Es su hija Y se ha respetado mucho Entre los estudiantes actuales de la secundaria Mientras continúa haciendo contribuciones A la educación en Busan La fan también cuenta una historia de su hija Escuchando sobre Jimin en la escuela El maestro de educación física Recordó el momento en el que Jimin venía Y decía Maestro, maestro ¿Por qué estás tan ocupado en estos días? Mientras se aferraba al brazo del maestro El maestro comentó que continuaron recibiendo contacto con Jimin Durante muchos años Y que él será un estudiante que siempre recordarán El fan también compartió una foto de aula Con los nuevos escritorios donados por Jimin Los fanáticos que leyeron la publicación Se conmovieron con las generosas donaciones de Jimin Y lo elogiaron por su buen corazón Sus donaciones constantes muestran lo mucho que piensa Sobre la generación más joven Con la esperanza de que estudien mucho Y vayan por sus sueños Nuestro pequeño ángel Jimin Ha seguido inspirando a muchos fanáticos de todo el mundo A retribuir y ayudar a los más necesitados ¿Tú has apoyado algún proyecto de BTS? Déjamelo en los comentarios Por cierto, recuerda suscribirte a este canal Ya que cuando lleguemos a 50 mil suscriptores Regalaré otro álbum de BTS Map of the Soul 7 Ya faltan muy pocos Así que muy pronto estaré regalando este álbum Nota, esta es la parte del álbum que estaremos regalando con Ben Y BTS y Hyundai preparan un misterioso proyecto El orgullo de ver como sus idols favoritos se convierten en embajadores de empresas de alcance mundial es magnífico Hyundai es una de esas marcas que ha establecido un convenio directo con BidHit Y particularmente con BTS La empresa de autos tiene cuentas en redes sociales especiales para diferentes países Donde se han establecido Sin embargo también cuentan con Hyundai Lifestyle Donde además de otras cuantas cosas Principalmente han mostrado a BTS Como la imagen que acompaña a sus autos El perfil cuenta con videos de los chicos manejando o simplemente posando con elegancia Ha pasado más de un año desde la primera fotografía de BTS Que fue posteada por Hyundai Lifestyle Sin embargo recientemente han sorprendido a ARMY Al anunciar que BTS será el embajador global de la marca una vez más Por lo que este año tendremos más material de los chicos al lado de estos autos Igual anunció que colocarán un promocional de grandes dimensiones en Times Square Justo como anteriormente lo hicieron en Londres La revelación de este anuncio coincide con la fecha de lanzamiento de los chicos Por lo que sabemos que será todo un éxito Reuniendo a gran número de gente para verlo Esto mostrará lo que la marca ha denominado Como la nueva historia de Hyundai junto a BTS Sin dar muchos detalles al respecto Hyundai Lifestyle Mencionó un show de primera hora a llevarse a cabo En esta misma ubicación Y lo hizo al tiempo que compartió fotografías de Jin, B y Jungkook Con la frase Because of you ¿Qué significará esta frase para la historia de los chicos y Hyundai? Y malas noticias para los fans de Jimin y Jungkook Pues fueron atacados por fans coreanos Luego de que algunos fans manifestaron su posición A la cercanía de ambos miembros de BTS Las ARMY a nivel internacional Defendieron a ambos Aparentemente un grupo de fans había escrito a la empresa BitHeat Para que estableciera límites En las interacciones de Jimin y Jungkook Los miembros de Bangtan siempre han demostrado el afecto que se tienen Y las muestras de cariño y cercanía entre ellos Son bastante constantes Por lo que las fans de todas partes del mundo Se unieron para mostrarle su apoyo a ambos Y los defendieron de cualquier ataque Aunque posiblemente la empresa no tomó ninguna de las medidas solicitadas ARMY se organizó para utilizar un hashtag Jikook will love you En sus redes sociales Compartiendo mensajes de amor, apoyo Y además de una serie de videos e imágenes Que muestran los momentos de amistad de Jimin y Jungkook ARMY ha dejado en claro una vez más Que siempre estarán respaldando a sus idols Y que no importa quién trate de afectarlos Tendrán más gente que les dé su apoyo Bueno esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse como siempre para más videos como este Y compartan este video con sus amigos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!